¡Ya, Stéfano! ¡Buenca, bendita! Aquí estamos nuevamente, che, al pie del cañón, culminando como duques otra dura semanita de cuarentena. ¿Quieres saber, Doña, todo lo que pasó relacionado a la maldita pandemia que no nos deja vivir en paz? Bueno, agárrese del barbijo que en un minutito nomás se lo contamos. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa, porque por dos no yo... Ahora, que no hay gente por aquí, salvo nosotros, están aquí en el medio de la calle, ¿eh? ¡Ahí me viene uno! ¡No, cuidado! ¡No, Analia! Perdón, chicos, me estábamos perdiendo. ¿Qué querés? ¿Querés que te la funde? ¡Pero esto no es todo! Hay mucha más burundanga televisiva en nuestro bendita de hoy. ¡Mire! Te sentás como si tuvieras una sillita y te parás. ¿Cuántas veces? Y sentás y te parás. Mirá que a mí no me gusta tener culo grande. No me apunten el culo, ¿eh? Acá. Hacemos tres series de diez. Pero no lo disipulás, digo. ¿Quién es más? Me miré para arriba y me sentí en un castillo, como la película de Laurence Olivier, Shakespeare, blanco y negro, y dije todas las traiciones, las miserias, todo lo que le pasó, los triunfos, el éxito, el poder. Están todas las tragedias más grandes de la humanidad metidas en esta familia. Pará un poco, loca. Sí, estamos metidos acá, nos llevamos como el oto, pero... Ah, señora, señora, ¿qué dices? De nada, de nada, de nada. Me encanta que no lo disimulen. Gustavo, ¿es verdad esto se está llevando como el culo? Perdón, la palabra la modifiqué. Sí, sí. No, 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 eso es parte del día, pero sin cuarentena también, igualmente. Y, además, ¿vale el texto virtual en nuestras calles o es una promiscuidad rara? No, chicos, sí. Realmente teníamos una buena nota que se despertició. Eso no está pasando bien. Pero bueno, está pasando. Y si pensaba que la lengua de Janina Latorre era la más sucia del planeta, se equivocó. Porque ahora apareció su mamá que le lleva varias guasadas de ventaja. Y no sé cómo presentar la siguiente nota. A excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Un torte y una ciudad. Bien, seguí la voz. Tomas y caballeros, niños y niños, bienvenidos al fantástico circo de la televisión. Esto es... Vendita temporada 15. Y buena noche. Buenas noches a toda la Argentina. Mira, ya estamos empezando un nuevo programa de bendita, por supuesto. Bienvenida. Bienvenides. Dios. ¿Cómo? Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenides. Está mal. A Walter no le gusta que utilicemos el lenguaje inclusive. No. No le gusta. Tenemos el castellano que es tan hermoso. El castellano. Premiados en todo el mundo. Tan bonito. Y ahí con esa camisa tan linda, acá la tenemos a Lola Cordero. El señor Gabriel Cartagena con nosotros. Un adelantado. Porque ya lo vamos a contar por qué. Y nuestra amiga Mecha. Y desde su casa, como corresponde, recién se acaba de preparar un cafecito. El número uno de la tele, el señor... ¡Beto! 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 ¿Qué haces, Betito? Hola, Marielita. ¡Beto! ¡Beto! Gracias a toda la gente que está detrás de acá. Señores, recibo al número uno de la televisión argentina, señor Beto Cancela. Chiquita querida, qué gusto. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tenés que pedir permiso para salir, chiqui, ¿eh? Fabi, un saludo de siempre, la cábala. Gracias al doctor Fontán Balestra, que lo estoy viendo desde acá, que está detrás de cámara. Bueno, si les contáramos toda la gente que hay detrás de cámara, es una cosa de locos. Bueno, ¿se acuerdan cuando decíamos, al fin llegó el viernes? Sí. ¿Qué es lo mismo? Yo lo dije antes de ayer. Bueno, pues no. Yo ya, digamos... Yo no digo... O sea, buen finde, no existe más. Por lo menos temporalmente. Extrañamos. Yo te digo que extraño, ¿sabes qué? Este, extraño hasta cuando me tocaban el timbre de los predicadores de las nueve de la mañana del domingo. Quiero que vengan con todo cariño por la gente de la Biblia que los... Pero, ¿viste que te tocan nueve y cinco el domingo que vos decís, duermo hasta el... Hasta eso extraño. Mira. Escúchame. Fuera de broma. Dije, esto lo voy a decir cuando empiece el programa porque es importante. Con todo este lío de que hay mucha gente grande que se resiste a bancarizarse, que no entiende, que no sabe dónde poner la clave, que tiene miedo, que dice, no, pongo un número mal y bueno, quiero que me roben la jubilación. Tanto pibito y pibita, boludeando con el TikTok y con el Fortnite y con, ¿viste?, el challenge de no sé qué. Bancarizá a tu abuelo, querido, querida, si tenés 18, 20 años que ya estás bárbara con la tecnología, dedicale un ratito a la abuela, al abuelo. Muy bien. Que, ¿viste?, por ahí se resisten y uno los entiende porque dice, no, 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 a mí me gusta... Bueno, la verdad, son los tiempos que corren y cada vez más va a ser falta. Así que, ya que estás, por lo menos serví para algo, que tenés esos testículos tan largos, hasta ya tenés 25, no estás haciendo nada de la vida. O sea, por lo menos, que sirva para algo. Bueno, obviamente uno de los temas del día fue, el gobierno recomienda el sexo habitual. Salió un funcionario, que lo hemos visto todos, diciendo, suscribiéndonos a lavarnos. Espectacular. Escuchame, después vamos a hablar del sexting. Sí. Escuchá, Pachanita. Bueno, escuchame, vamos a arrancar, vamos a los bifers. Lobos marinos persiguiendo noteras de TN. ¿Qué pasa? Quiero pensar que no son los pingüinos con TN. Escuchame, TN9, perro que se afanó la dentadura de su dueña. Talía loca en cuarentena. TN9, placa de crónica ayer, que hizo más de 50 kilómetros para tener sexo. No. Porque, viste, está pasando. Hay gente que, viste, y que hay gero, esto por supuesto que no lo aprueba. ¿Qué cosa? Que lo ocultado, y termina cortándome el pelo al hijo. Todo, es un desastre, viste, todos cortándonos el pelo entre nosotros. Maite Enlam agarra a cardiólogo en el subt y se termina pasando de estación. Flavio Mendoza secándole el pelo al hijo con una aspiradora. ¡Dorror! Flavio Mendoza no sabe lo que es una aspiradora hasta ahora. La sacó de la caja ahora que tiene que hacer la limpieza. Los vecinos piden al médico de examen que se vaya. Donato de Santi que se queja que en su edificio le hacen bullying por italiano. Esto es nuevo. La verdad que toda la vida habían sufrido bullying nuestros hermanos paraguayos, bolivianos. Bueno, que lo sufra un italiano un poquito. Salvo que ahora estoy pensando que diga, vos no vendrás de Italia, Donato, ¿no? Que es donde hay tantos problemas. En Nota de Tenoche ponen un seguridad rascándose el culo con lanas. ¿Cómo rasgarse el culo con lanas? No, no, eso es tremendo. Lo vamos a ver en este informe. Ya lo podemos... Lo podemos en el aire, dale. Buah, se terminó otra semana completa de cuarentena. Y ya no preguntamos cuántas faltan, sino que vayan pasando. Porque le ponemos garra y atitud al encierro obligatorio, ¿viste? Y mientras nosotros nos recluimos como conejos en sus madrigueras, hay otros seres vivos que se están pasando de confianzudos con los lugares y con las cosas. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa, porque povos no yo... No pasará. Ahora, que no hay gente por aquí salvo nosotros, están aquí en el medio de la calle, ¿eh? Ahí me viene uno... No, cuidado, ¿eh? No, Analia. Perdón, chicos, me estaba percibiendo. ¿Qué quieres? ¿Querés que te la ponga? Pues son recontra curiosos, ¿eh? Si vos los dejás, son muy curiosos. Sí. Exactamente, son muy curiosos, se acercan, no tienen pudor. Son muy sigilosos también, así que se acercan muy despacito. Mira, pero... Empezó a correr, corre, corre, corre. Para, Analia... Sabía que esto me iba a pasar en vivo, lo sabía. Pero si le poné la canción. Andá a dormir, per... Bueno, buenas noches. Pero un poco de vergüenza ajena me da. Ben, un joven que había comprado la dentadura postiza para hacer videos justamente graciosos durante la cuarentena, lo dejó en una mesita de luz y su perro, Jonesight, lo robó. Ah, mira. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy con mi novia, por ejemplo, cuando... O sea, se te sale el J Balvin, o sea, si no hago... Si no hago la... Como que hay... Como que... Pásame esto... Ahí va. Por favor. Caminó. Exactamente, dice que fue caminando, fue retirada la acreditación, y en ese momento es cuando lo interceptan. ¿Por qué esa maldad? Complicados por la cuarentena hoy... Jorge, que es gerente de uno de los rubros más golpeados y que la tiene más larga para recuperarse y volver al trabajo. Un restaurante. Sí que la tiene más larga, sí que la tiene más larga. Cinco en guancha. Trené en La Pampa, hizo más de 50 kilómetros. Para tener sexo. Lam. Policía encontró a pareja teniendo relaciones dentro de la... Lam. Fueron notificados y ella volvió a su casa. Lam. Él acabó solo en General Pisco, pero qué... Qué pitufo este. Si yo soy cardiólogo, pero ahora yo voy a una clínica que hacemos investigación clínica. No importa un carajo, tómatela, te dice. ¿Están tomando los recaudos? Se habla mucho que los médicos no tienen los insumos. Sí, sí, se están tomando los recaudos. Me parece un maleducado. Digo, yo soy un boludo. Para que le digas al señor que no está bien colocado, es fundamental entender que el barbijo va de la pera hacia arriba de la nariz. Prácticamente lo único que tenés al descubierto son los ojos. No lo puedo vivir. Acá me dicen del piso que no está tapando la nariz el barbijo. Y tampoco se debe acomodar la vida. Quedate en tu casa porque no podés salir. No sé para qué mierda hay un puñado de viejo en este mundo. Sigue montonando plata y quieren más plata y más plata y más plata y más plata. Qué mierda, ¿por qué no se dejan de joder? Si se van a morir como cualquier hijo de vecino. Hermoso, hermoso, hermoso. Y mientras dure esta pasadísima cuarentena, vamos a tener que acostumbrarnos a que cada vez más famosos hagan sus gracias por las redes. Porque del coronavirus algún día nos vamos a librar, Doña. Pero de las celebrities argentinas, y no dudo. ¡Valentina! Borda, lo vas a arreglar vos ahora esto si lo rompiste. Me tengo que secar el pelo, nena. ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Qué pasa? Las redes sociales me llamas. ¡Dame audio Alberto, vamos! ¡Ay no! ¡Valentina! ¡Valentina! Cuarentena de mierda Estoy lidiando con lo que yo llamo la falsa solidariedad Insiste, insiste Uy, loco, ¿qué? Uy, ya sé, morando, parado En el edificio donde vivo, bueno, primero bullying a mis hijas porque son italianas No A veces la ignorancia hace que uno se transforme Pero bullying en el sentido como vimos que le hacen a los médicos y a los trabajadores de la salud Que le ponen papeles en bullying Pa... Cas, sí Hay 19 trabajadores contagiados, de los cuales 5 están internados O sea, hay que esperar el resultado Stop, stop, stop Por favor, nunca vieron un culo Pero por favor, no puede ser Estamos acostumbrados para mal a estas situaciones en donde se escracha, por decirlo de alguna manera, al personal de salud A veces en Morón, donde también los vecinos parece que les molesta, que no quieren que un médico viva cerca de ellos Es una barbaridad Horrible, esa es la palabra En fin, nenene, nenene, esperemos que la próxima semana de cuarentena pase tan rápido como esta, eh Porque si no vamos a terminar todo más pirucho que Thalía Observa Bueno, hace poco veíamos a Thalía enojadísima con el presidente de México por sus declaraciones con respecto a la cuarentena ¡Me chupo un huevo! Ahora utilizó Instagram para una catarsis personal La catarsis de estar encerrada con sus hijos y entre otras cosas tenía que se hiciera de maestra, escúchenla A ver, ponérmelo acá, vale Me ha salido complicado para mí Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños Y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la printer no hacen conexión Y se conecta de pronto la printer al wifi Es verifico, ¿no? Todos los padres y las madres que están pasando por la misma situación en la que yo me encuentro Va este beso gigante, sí podemos Maestros, maestras Ah, you are everything Teachers We love you, teachers Lo repito porque vale la pena Lo repito porque vale la pena Lo repito para llorar Lo repito Lo repito para el fijadito de todas las cosas que deja de cuarentena, ¿no? ¿Qué vio, qué vio Walter? Varias cosas Le pasa a Talía, quien sigo desde María, la del barrio Nos pasa a todos Y después, los lobos marinos en Mar del Plata están siempre... No, 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 pero ahora hay otro problema No hay, al no haber pesca, porque casi no hay Y no haber turista, las escoyeras están vacías, los lobos marinos están avanzando Pero estaban ahí siempre No, 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 están llegando ¿Cómo que no? En cualquier momento llegan a la peatonal San Martín Están siempre, pero están más emparentonados que nunca Pero están, están tramitando la sube Son machos Son los lobos del puerto, chicos Están siempre, toda la vida Y esta, bueno, la mobilera de TN brillante, Analia Elefante ¡Oh! Fue hacer una nota con los lobos del puerto Que están toda la vida ahí No hay barcos Están tramitando la sube para llegar a la platona Infórmense, los lobos están avanzando Pero ahora siempre están ahí Que van a ir al casino también a Juárez No le desbola Si van a ir a la ciudad que se pongan para vivir Igual ellos no transmiten nada Los animales están pasando bombas Están cambiando un montón de cosas, Beto Están cambiando de todo Ya no nos saludamos Nos saludamos a la distancia No va más el apretón de manos Yo no sé dónde vamos a terminar con todo esto Todos estos cambios que se están dando, ¿no? Y el codo, ¿viste? Hasta el codo Porque si te estornudan el codo no tiene gracia Yo les saludo con los pies, ¿viste? Nos pegamos zapatillas con zapatillas Como para mantener algún tipo de cosa afectiva A tacto, en fin Y ahora, bueno, el sexo virtual Obvio Bueno, es un funcionario del Ministerio de Salud La verdad que yo no sé cuánta gente La gente puede estar teniendo sexo e intimidad Con su propia pareja Digamos, si ninguno de los dos tiene síntomas En principio pueden tener intimidad ¿Cuánta gente está saliendo de su casa Para ir a tener sexo? No lo sabemos El Ministerio de Salud sabrá algo Tendrá datos de mucha gente Patadelana Amantes cultivos Que van y se encuentran Entonces, profesor, no se acerquen Sexo virtual Que es mediante camarita ¿No? Ya sabemos Bueno, dicen los editores Pongamos en conferencia al infectólogo Hablando del sexo virtual Es gracioso que por momentos Se lo nota incómodo Hablando del tema Dicen los editores Veamos si podemos meter corto El bocado de Carolei Que queda con el mic abierto En América Dice que escucha al infectólogo A recomendar masturbarse El sexting y demás Fulop diciendo que está Sexuada en la cuarentena Veamos si Sol Pérez dijo algo El otro día El tirri diciendo que tiene Sexo virtual con Mimi En ese Skype confrontado Bueno, hay de todo acá Ya lo dijo el Martín Fierro Si tu cuarentena es asexuada Tu pareja está terminada Esto era O sea, nada Yo tengo Si van a Yo lo que les quiero decir Es una cosa Si van a hacer sexting Que es camarita Porque puede ser Te encontraste en Tinder Che, mirá Flaco No puedo ir a estar No, no puedo mover ¿Querés encender la camarita? Usen barbijo y antiparra Porque te imaginaste Que hay jeiro Haciendo sexting Con una señorita Que viralizado Por lo menos Tapate la cara Walter te pido por favor Vamos a aplaudir A los A los que sirven Todos los días Y le pegamos el informe ¿Me entienden? Ser bash baba No, 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 no Bueno y sé que en duros tiempos de pandemia Y a no todas las recomendaciones del Ministerio de Salud suelen ser un tanto engorrosas, ¿viste? Hay algunas bastante piolas, como esta última que lanzó dedicada al sano esparcimiento visual, los juegos de mano y la cachondez corporal. En una palabra, Doña, se escucharon nuestros ruegos. El TACO no, eso es lo personal del SAC, SAC, sería de Martínez para el gol y el tercero, el tercero, el tercero, el tercero y el tercero. Chicos, bájenlo, este no era el TACO, era otro. Cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Va a terminar esto en algún momento, digo, y estaría bueno ir organizando... Coger... Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema. Pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y José, y aquellas personas que tienen relaciones matrimoniales, ¿no? O sea, que tienen su pareja formal y tienen otra relación. Cuidado, ¿eh? Esto con la cuarentena se corta. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una buena alternativa. ¿Hay formas de saciarse uno solo? ¿Cuántos años ya sin verse? Dos años y medio, dos años y medio. ¿Cómo mantienen esa llama encendida del amor? Hay un poco de todo, lo que pasa es que si hablo, a mí me va a querer matar. Algo, algo, un título, algo. Un tip, un tip. Algo, algo hay. Lo que pasa es que hay un tip, pero es muy complicado, chicos. Es un ronca. No le gusta nada de cosas chanchas ni que le hable. Virtual no le gusta. No, 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 no. No, el otro día le describió una guarangada y le dijo, uy, amor. ¡Ay, mi amor! ¿En la cuarentena viene la libido para arriba, viene para abajo, hay encuentros? No. Esa me use, ¿eh? Nosotros somos como el zorrino de la gatita, ¿viste? Ah, bien. Ah, mi pequeña dogana, esto es amor a primera vista, no es así. No, 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 no. Pasaron esos 15 días, 14 días de cuarentena, se reencontraron. Ah, no quiero estar en ese momento. ¿Qué pasó ahí en ese reencuentro? Y cuando llegó abrió y le estaba... No, besos, abrazos, todo. Igual él dice que yo no soy la chica... Me dice, ¿qué pasa con la chica de Instagram, esa que es tan seductora? Que si yo no soy medio una abuela también. Son más tranqui en la vida. Escuchen y graben esto. Es importante también, decíamos, evitar los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Estados Unidos, en realidad, se aconseja no tener sexo. Directamente. Directamente, sí, no se aconseja no tener sexo. Ni siquiera con tu pareja o con tu pareja. No lo uses, no lo uses de excusa. Me viva. Me voy a comer todo, es riquísimo. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Hay una guía de sexo para la cuarentena. Me río como una tarada, pero no es chiste. Todo dice que hay que masturbarse, que es bueno para todos. Por favor. Mirá. Y es importante también lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado, incluso aunque no haya sido compartido con otras personas. O sea, más allá del cucharón, que sea de metales como para conducir temperatura, por supuesto, que pueden ponerlo en la heladera, pueden tal vez ponerlo en agua caliente y también como quedarse un cal... No se quemen, por favor. Este es el momento para quemar ese, que no quiera ninguna guardia. O la 107 viene con un aviso y queme la chocha. ¡Estacó! ¡Estacó! Me encantó la recomendación del sexo virtual, chis. Ya mismo la voy a poner en práctica. Eso sí, me queda una duda. Si hago un Zoom, ¿ya estaríamos hablando de orgía? Habla como si todo el mundo manejara las redes y el Zoom y todo esto y la fiesta y la partura... Ah, pensé que ibas a decir habla como si todo el mundo tuviera sexo. Pero claro, ¿qué necesidad estar pensando en el sexo en esta época? Ese hombre, ese hombre hoy se ganó el sueldo. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Hay alguien que lo odia profundamente para haberle mandado a hacer eso. Sí, sí. Es una vergüenza lo que le dijeron hacer, pobre hombre, contando cosas obvias como hay que lavarse las manos. Bueno, recurran al sextil. Ya lo hacemos. Cuando no se puede... Es el espectálogo que va contándole cubriendo a América. Claro. Me preocupó que con el... Walter estaba indignado durante todo el tiempo. No, no. Me preocupó que con el lobo oficial... No, en serio es esto. Hay que tener cuidado porque esto muchas veces va contra las normas y hay grooming. Tampoco es bueno andar conociendo personas nuevas en estos momentos porque uno nunca sabe quién está grototeclado ni hablar de los menores. No, bueno. Estaban hablando con la que tiene una relación con el fenómeno. Estamos queriendo una relación con los niños. Ahí no lo decían claramente. No, no tiene razón, Walter, Fernando, de adulto. No, no tiene razón. ¿Qué dijo? Ahí no se aclaró. Él estaba en la conferencia de prensa con Carla Bisotti y el infectólogo José Barleta. Se lo veía un poco incómodo, pero... ¿Se llama José Barleta? Si bien estaba... Barleta. Si bien estaba hablando una cuestión oficial y se refería a las parejas, invitó un poco también a mantener sexo con alguien que uno no conoce. Entonces, hasta el experto, el que tiene la palabra y que es como un precursor de todo esto, es el señor Gabriel Cartañá, que hace rato que venís. Bien, yo lo que quiero de parte tuya, Edith, es el pedido de disculpas pertinente. Porque cuando yo lo dije hace 15 días, vos me acusaste de pervertido, ¿no es cierto? Y ahora lo está diciendo... Ahora que lo dice él oficialmente... Por favor, decime, Gabriel, tenías razón. Voy a decir como dice esto, si vos te sentiste ofendido, yo te pido... Igual, permítime aclarar algo que este hombre no aclaró, tal vez porque no soy experto en esto. Que es, si van a practicar sexting con gente desconocida o semi-conocida... Semi-conocida. ...del cuello para abajo y tratando de evitar tatuajes, de manera que se pueda personalizar. Porque no sabemos si la otra persona está grabando. Si no graba el cuello para abajo, no está grabando nada, está grabando un cuerpo. Con la cara, ese cuerpo se personifique y la persona puede quedar muy avergonzada. Pero, perdón, te digo algo. ¿Ustedes se desnudan así con cualquiera, o sea, quiero decir? Para mí, la verdad. Bueno, vos... Junto a él le vas a preguntar. Hace 45 años que estás con el pelado. No, pero a lo que voy, ponete, yo quiero tener una relación íntima con alguien. Acabo de conocer, me pongo un bol al primer día. ¿Cómo te la vas a vestir? ¿Cómo te la vas a vestir? ¿Qué tenés las primeras tres relaciones, pero no las tres primeros en cambio no tenés vestido? La cachucha sí, pero la cara no. Muy bien. O sea, que vos las tres primeras encames son vestidas. Ay, chicos, no, mira. No, hay que conocerse bien. Hay que conocer una escena virtual. No, 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 pero digo, las primeras veces siempre te desnudas. Va, yo por lo menos siempre me desnudo. Esa no te la voy a conocer. Hay que conocerse bien. Claro. ¿Qué dice Mecha? No, me están mandando un mensaje Mimi que estaba viendo al Tiri diciendo que hace dos años y medio que tienen sexo virtual. Acá me dice Mimi, no tenemos sexo virtual. Mintió. Ya nuestra relación pasa por otro lado. Hace dos años y medio que estoy virgen. Vos pa. Vos pa. Así que transmití. Ay. ¿Qué no le manda ese mensaje? Otro quilombo, Vito. Otro quilombo. Esta chica no trae los mensajes. Esto, pero yo decía, barbijo y antiparra y por lo menos si se va a viralizar, que no te reconozcan. No me pide la duda. Porque aparte cara a cara. Vos fijate la cara del tipo, del tipo que está en pleno clímax. Si yo estoy haciendo sexting ahora con alguien, yo, ah. No, es un pelón. Ay, no. Mi razón. Un asco. Un asco. El tipo ahí en pleno clímax. No, no. Hay que limpiar la tablet después. Hay que lavarse las manos. Como dijo el señor el consejo, hay que lavarse las manos después. Pero bueno, no sé con qué seguimos. Ahora me puse nerviosa, me dio calor. Con toda la madre de la niña. Tableta sabe. Se le cayó la cuca, vení que te la... Sí, se me cayó la cuca, sí. Me puse nerviosa, me puse nerviosa. Sí, me puse nerviosa. No, no, acá una cuca. Escuchame una cosa. Sí, ¿qué tenés que decir? Vieron que se dice que todos traemos algo de papá, de nuestra mamá, genética. Los varones a veces nos quedamos pelados como nuestros viejos. Las mujeres heredan las caderas de su mamá. Los varones, por ahí, el salvavidas de nuestro viejo. Formas de carácter, formas de ser. Impulso, más impulsivo, más depresivo. Acá tenemos dos gotas de agua y ahora entendemos a quién salió Janina Latorre. Tiene todo de la madre. Y ya te digo, el noviecito que había presentado la hija de Janina en el programa de Tinelli, que se agarre, no puedo decir el día de mañana que no la avisaron. ¿Entendés? Mirá. Si algo nos faltaba en bendita para sentirnos verdaderamente realizados, es que la madre de la criatura que más satisfacciones nos ha dado, me estoy refiriendo a Dora, la madre de Janina Latorre, se sumara al mediático show de la caja boba para beneplácito de la amable teleplatea. Y para generar material del que más nos gusta a nosotros, ¿viste? Ahora entendemos todo, Janina. La genética no falla, ¿eh? ¡Aguante, mamá Dora! ¿Qué pasa, la mamá de Janina? ¿Qué pasa, mamá, mamá? Cuidado. No tengas miedo. Dora, buenos días. ¿Cómo va? No te... No te deja hablar ni tu hija, Dora. ¿Qué decís? No te deja hablar tu hija. Es que está sacando créditos a mis espaldas, mamá. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. O sea, lo que digan, ¡ya, déjame de joder! ¿Qué preocupa tu hija, tu yerno, tus nietos? ¡Hermana! No, no, no va a pasar más. La familia está angelada, ¿no va a pasar más? Eh... ¡Ya cae, boludo! ¡Lam! Sí, angelada se mató el otro día en la puerta de tu casa. ¿Pero qué es una boluda? ¡Apiteamos con la puta! Y puede haber más. Después te quiero preguntar por cada uno de los que estamos acá en un minuto. Avancarme un cachito. Voy a hacer datos, mamá. Voy a hacer datos, mamá. ¡Sos terrible, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío, cómo estaba Dora, eh! Pero... Bueno, ahí, Janina tiene que ir a pagarle las cosas a Dora. Le tiene que dar una mano. Eso sí. ¿La hija, Janina o la otra hermana? La hermana, la hermana que se dedica al rubro inmobiliario. Claro. Hoy por hoy nosotros tenemos que salir por nuestros viejos. Pero mirá, ¿sabés que contaba recién? Hablé con Dora. La llamé por teléfono recién para ver cuál era el problema este que... Porque hay un conflicto ahora entre ellas dos. ¿Cuál es el conflicto? Es que como Janina está en Pilar, le ha llenado el living de Canges. Tiene... Y ella tiene un departamento de 100 metros cuadrados. Por eso es que Janina se tropezó con una caja de todas las cosas que le ha metido en el departamento. Perdón, pero ¿100 metros cuadrados es grande? Espérate, hay gente que vive en 10 años. Pero les quiero contar que Canges parece que está allá... No, 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 pero quiero contar el chiquito. Bueno, resulta que a raíz de este Instagram Live, le empezaron a llevar los canjes porque está como con 85 mil seguidores al mismo tiempo. Bueno, entonces le llenó el living de carteras, barbijos, helados, pizzas, crema, fruta, verdura y hasta le puse una máquina de cortar el pasto. Ah, bueno, pero me lo use, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Si son los canjes de la hija, se los use. Claro, pero ¿qué pasa, Cartagena, que estás tan preocupado? Yo venía pareciendo simpático hasta que... Para mí que una persona diga que esa persona no parece de Belgrano, me parece de poco gracioso. Y bueno, pero es un poco de estilo de Janina. No, no, es el estilo de Janina. No importa. Por eso entendés cómo es Janina por la madre, claro. No es un estilo. Eso se llama discriminar y maltratar. Y no es gracioso. No, no, eso es verdad. No, no, es muy simpática. Tampoco me gusta el tema de las malas palabras. Hay chicos mirando la televisión, sobre todo a la mañana. Y después, lo que hablaba la señora, que la pandemia no anula las leyes provinciales o nacionales. El tema de la restricción y horarios para la venta a la expedición de alcohol, que se sigue respetando como siempre, en realidad. Yo voy a obviar lo demás, porque es una señora mayor, es su mamá, nada. Pero hablando de Janina, en esta le doy también a la derecha. Tengo mucha... Estoy fatal últimamente. No dejo de darle la razón. Pero tiene razón. Cuando hay hermanas, hay que repartir la tarea. Porque siempre hay una que le toca hacerla toda. Muy bien. Ahí está. Pero bueno... Ah, pero aquí tengo esto. A Betito, con su cafecito, en su casa, para hacer algún TikTok. Vos tenés que hacer algún TikTok, me parece. Hacete un TikTok. Hacete un TikTok. Yo creo que... Yo. Sí. Dale, sí. Eso. Acá tenemos los TikTok de... Tinelli haciendo hoy uno, dicen los editores. Pongamos a Mariano Martínez con las críticas y sus respuestas. Y Politaqui haciendo suyo contra Salazar. Lourdes y el Chato. Cubero y Biciconte. Vamos con Pablo Osque diciendo que le parece que no está bueno para gente grande. Marley haciendo TikTok, TikTok de Frankito. Ah, parece Frankito que hace de acá. Metamos TikTok bizarros. Veamos que la China Suárez hizo TikTok de Braly Espósito. También, chicos. Mucho TikTok en pareja. Pareja que le ganó el astío. Si tienen más de 40 años. Lo dicen los sociólogos. No lo digo yo. Vamos a ver. A medida que van transcurriendo los días en esta prolongada cuarentena, la aplicación para subir videitos llamada TikTok está dejando de ser territorio exclusivo de los más jóvenes para albergar también la creatividad del sector más madurito de la sociedad. ¿Viste? Fíjate. ¿Hay un novio o no hay un novio? ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! No, para nada. Me encantó. Me enloquecé. La cámara no corte, corte, corte. Así yo no. Así no. No me puse mal nada. Ay, no doy más. ¿Por qué? Por nada. Me rasqué toda la mañana. Pero no sabéis el trabajo que da una casa. Buenísimo. China. ¿Qué haces? Para mí está viejo. ¿Y sí? A mí lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada. Pero es un papelón, de verdad, ¿eh? O sea, a mí no me da bronca. No me da nada más que la vergüencita ajena de ser tu ex. Así que... No. ¿Qué vergüenza de mí? ¿Qué demás? Cada vez que prendo un TikTok, aparezco con esto con más oscuro... Ah, a veces esta es un efecto. Pero no sé cómo sacarlo. No entiende nada. Hola, amigo. ¿Cómo están? Acá tomando un vinito con toda la familia para hacer el primer... Music Ali. ¡Se equivocó! ¿Me dice mi primer TikTok? Ah, TikTok. ¿Se llama TikTok? ¡Claro, boludo! Es un hombre entrado en edad. Para mí que hay cosas que cuando ya estás medio grande, como que no tendrías que hacerlas. No. Y la cosa no termina acá. ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Eh? ¿Qué para gente más joven? Los chicos. Un poco de vergüenza ajena me da. ¿Qué para gente más joven? Los chicos. Sí, gente mayor. Grupo de gente. Gente, eso me parece que puede ser. Gracias, claro. Entre 30 y 60 no lo hagan. No queda bien. ¡Ah, cruzarlo! ¡Eh, no! Me acabo de dar cuenta que... Cristina Pérez subió uno. Está hasta los huevos. Cristina Pérez subió uno. Eso es ahora. Que de repente, si la producción lo quiere buscar y se quiere compartir, yo lo haría gustoso. ¡Malo, mano! La gente normal piensa y luego actúa. Yo actúo, la cago, la recontra cago y luego pienso. Es verdad. Desde Banfield con mucho cariño te escriben, Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay! Este... Seguimos. Esta canción la compuse y se llama Cuarentena. Esta gente está loca. ¡Qué dulzura! Mañana me toca sacar la basura. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Hay que calmarla. Si yo no quiso que vos seas rubio, ¿pa' qué le manda tintura? Parece una morcicia como un masonese en la punta. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada uno lleva la cuarentena como puede, ¿viste? Yo qué sé. Mientras no... No, no, no... No nos sometamos al TikTok de grande, ¿viste? De esta manera la monada se aferra a los pasatiempos que ofrece el avance tecnológico postmoderno. Y queda claro que el miedo al ridículo va perdiendo la pulseada frente al embole más atroz que no sabe de edades ni de estatus social y aqueja a todos y todas por igual. ¿Y usted, doña? ¿Ya se hizo su TikTok? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí ves que estaba en la línea de Germán Paoloski, más o menos, ¿no? Si tenés entre 30 y 60 años, joven argentino, no hagas TikTok. Para mí depende de la gracia. Sí, exactamente. Cubero ya dejó de dar gracias, por ejemplo. Cada uno que haga lo que quiera. Escuchame. ¿Qué? Yo estaba viendo... Había un Instagramer, un YouTuber que le dijo a Mariano Martínez, que ya es un hombre entrado en años. ¿Nosotros dónde entraríamos? ¿Qué seríamos? Digamos, tiran los audios vivos. Ya estamos saliendo de los años. Si Mariano Martínez es un hombre grande entrado en años. Sí, tal cual. Para mí lo que Mariano Martínez lo que le falta es gracia. Si vos tenés gracia para hacerlo, está bien. Cristina Pérez, por ejemplo, lo hizo gracioso. Yo no quiero ser vigilante, pero hay que tener cuidado de los padres. No quiero ser vigilante. Acorraste tarde, tarde. Acá yo a ver. Nunca le exijo a los demás algo que yo no hago. Esa es un principio de vida. Pero hay que tener cuidado, porque los nenes... Yo tengo una nenita de 8 años que muchas veces con las aplicaciones... No, pero dicen muchas malas palabras, dicen cualquier cosa, graban en su inocencia. Ayer yo le hice grabar uno, porque era feo lo que decía. Hay que tener cuidado, porque los chicos acceden fácilmente y no hay muchos filtros. Con el vocabulario lo que ven. Hace muchos años tengo a tu hija, a mi consultorio, diciéndome cómo me saco al viejo encima. Quedate tranquilo que no. Te lo aseguro que no va a ser así. Me mando un perdón. Tengo un mensaje de Robertito Funes Ugarte. ¿Qué dice Robertito? Respecto al informe del sexo virtual. Le dice, quiero sexting con cartañá y con quejero de uniforme. Pero qué ratón que tiene Robertito. Robertito Funes Ugarte. Parece que tiene fantasías sexuales con vos vestido de uniforme. No voy a pensar. No, le da con la gachiporra. Ay, pará, ahí vamos con Beto. ¿Qué mirás, Beto? Estás ahí chusmeando. ¿Estás atento? La rutina voy mirando. Escuchame una cosa. Yo me la tengo toda en la cabeza. Acá lo que viene es un informe que contiene... Lo vas a tener en la cabeza. Tomá el examen, que te diga que viene. Escuchame. Cásate, marido. Un beso a Robertito, el querido Robertito. Que le va a barro y también lo vemos con su programa de los sábados a la noche. Un beso a la noche, lo queremos mucho. Escuchame. No, este informe tiene todo lo que le pasa a la querida Marcela Tiner en su programa. Nuestros editores creen que hay una mano negra. No le anda el sonido. Ella se traba. Tiene un panelista que parece que estuviera congelada. Destaca. Dice, meterle la canción de estatua. Tiene un decorado que es una... Una portería. Acá ponen verga, pero no. Podemos acreditirarlo con el archivo de audio que tenemos. Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué Marcela Tiner no está conduciendo el programa de la madre? Por la edad. No corresponde. Generacionalmente y por... ¿Eh? Por la edad. No, no, esperá. Lo dijo ella. Antes de todo este lío de la pandemia, Mirta ya dejaba a la nieta. Sí. No debería ser la hija, por linaje. Sí. Como las familias reales. La línea de sucesión, Beto, está primero a Marcela. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero ella... Bueno, pero son las autoridades del canal las que terminan eligiendo. Dijo ella. No sé. No sé, viejo, es un misterio. Para mí Marcela tiene que quedarse con los almuerzos, cena o lo que sea de Mirta el día de mañana. Yo ya me he pronunciado. Vamos a ver el informe, por favor. Ahí está. Ya viene sufriendo desde hace rato. Estoy muy mal de la garganta. El aire acondicionado de acá terminó enfermándonos, realmente. ¿Qué sí? Me duele todo. ¡Ay! Cárdigan y le puse esto para darle un poquito de color. A la silla de Marcela, le pueden poner rueditas, por favor, porque cada vez que se levanta hace un ruido. Pero, entonces mañana le ponen cuatro felpitas, ¿vale? Las rueditas, acabo de decir rueditas. Eso es para que me calmen. No es que estoy cansada, ni que me deslincé, esas cosas que suelen pasar. Nada de eso. Me harté de esperar para empezar. De todas maneras, aunque la ropa sea mía, no vi que la haya mostrado el señor director. Y ahora... ¿Qué le llega? ¿Quién? Dejó la cuarentena y no la deja en paz. Fíjate esto. ¿Cómo estamos? Aquí las rubias nuevamente. Me tragué el chocho mal. Ya saben que nos pueden ver por el 30 Cablevisión. Y si no, por Instagram. Eh, por Instagram. Ay, nunca me salve. Por YouTube poniendo. Pero hay mucha gente que me dice que no nos puede ver por ahí. Sí que ya no sé más qué decirles. Y si no, también me dijeron que si no es en YouTube, por Google. Sáquenme el retorno porque si no me confunde mucho porque tiene un delay. Me parece que tenés que bajar un poquito la televisión, mamá. Sí, sí, sí. Bajala porque si no, hay mucho delay. Delay, delay. Viste, hay acople. Mil euros. Empanadas. En mis rubias lindas, la doctora Gottlieb y Adri Constantini ya deben estar. Por ahí van a aparecer. Empanadas. Se han contagiado un montón de gente relacionada. Hola. Hola. Ay, Marce también. Ay, te rojo. Me ría, cucharada, bronceada, aburrida. Vamos a la pichona hoy. Vamos, vamos, vamos. Me paro y lleno. ¿Qué es lo que es? Tuerzo así. Ay, qué canchera. Vaya un chorizo. ¿Sabes por qué, Marce? Voy a la farmacia. No, bajalo, no te veo las cabezas, Adri. Vamos a tratar de que al revés. Al revés, al revés, al revés. Ay, ahí va. ¿Ahí? Ay, está perfecta. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Ya está nuestra primera invitada. Más duro ese brazo, más duro ese cuerpo, más duro. Vamos, vamos. Más duro. Una mujer adorable que nos divierte muchísimo. A ver si tiene el sonido. A cruzar los dedos. Hola, Dalia Gutmann. Dalia Gutmann. ¿Cómo estás? Sí, yo no la veo. Sí, yo no la veo. No, no te escuchamos. No, decíle que tiene el sonido apagado. ¿Qué es la conchita? Ah, se levantó a hacer algo. No sé qué se levantó a hacer. Va a haber un crimen ahí. La semana pasada, la semana pasada, un grupo de amigas mías vieron por fin a Dalia Gutmann. Mirá. Sí, esos botellones parecen pesar mucho. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Hola, las chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Olé! Qué suave, bien. Te da unos nervios cuando no podés enganchar con la imagen, con el sonido. Es decir, puta, hace una hora que tengo todo listo y de golpe no lo tengo. No, para el culo. Bueno, qué fácil, chicos, hacer un programa en vivo, con toda la tecnología, con el delay, con el live view, todas las cosas que están pasando. Bueno, ya sé lo que se puede. Ya sé lo que se puede, viste, ese show. Todas las noches nos metemos en la casa de alguien. ¿A dónde nos vamos a ir hoy? ¿Dónde nos vas a llevar? Sí, no podemos decir nuestra invitada de hoy, sino que ella nos invita un ratito a su casa. Nuestra querida Maju Lozano. Por lo menos vamos a verla. ¡Avántela, Maju! Ahí está. Maju, un beso enorme. Gracias por recibirnos un ratito, te vemos todos los días. Felicitaciones por la marcha del programa, que los vemos todas las tardes. Así que charlamos un ratito, o charlamos si a mí no me da a veces la batería para el programa entero, con mis compañeros. Maju, gracias por dejarnos entrar. Un beso enorme. Gracias a ustedes por venir. Hace un montón de tiempo que no venía nadie a mi casa. Bueno, ahí nos metemos en la casa de Maju en un ratito. Gracias, Beto. Mañana no te podés perder el primer programa de Expertas TV. A las 11 de la mañana, acá en Canal 9. Mira, entrevistas, recetas de cocina, tips de ahorro. Pero acórdate, a las 11 de la mañana, Expertas TV. ¡Luz, cámara, acción! Un poco creo que sí y un poco que no. ¡Ay, no! Bueno, hoy nos vemos en Bendita, chicos. En Bendita hoy a las 20.30. ¡Saludos! Esto tiene que salir en Bendita. ¡Saludos a los chicos de Bendita! Besitos, besitos a todos. Puedo hacer un pedido. Me encanta cuando hacen los informes, soy fanática. Y siempre hay un plano mío haciendo así. ¡Ay, voy, voy, voy! ¿Se la ve? ¡Me encantó! ¡Tomen lo que sé! Yo soy la de Bendita, que no hay que vivir. ¡Que Dios les re-vendiga! ¡Que Dios les re-vendiga! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Que Dios les re-vendiga! ¡Alabado sea Jesús! Un peso para el Beto Casera, que siempre nos mira y nos levanta. ¡Sí! ¡No hay ganas de saltarlo! ¡Eso se hace! ¡Sí! A veces estamos muy ahogados, que te juro que te esperas, Bendita, para poder respirar un poco. Pero, quiero mandarnos un beso, obviamente, a Bendita, por supuesto. Un amor, un amor. ¡Dé, mi maestro! No, aquí es Bendita. Yo venía a Bendita. ¡Amo a Bendita! ¿Le mandamos esa Bendita? ¡Visto! ¡Te amo! ¡Es que me hagan la culpa! Cuidado con lo que vas a decir, que ya la semana pasada te vi en Bendita, Cristina. Yo no veo otra cosa más que Bendita. Bendita también nos levantaron. ¿Qué? Bendita también. ¡Ay, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? Bueno, besos a Bendita TV, que lo veremos todas las noches en casa. Me da vergüenza, me ponen, me dan pulor, ¿verdad? ¡Ay! ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! Muchas gracias por la buena onda. Dejadás sigan haciendo este programa muchos años más, porque es el contra divertido y si no tardes todo. Buena onda. Que yo sé que vos estás buscando que te levanten en Bendita. ¡Aguante, bendita! ¡Que nos hagamos autobomos! ¡Qué buenos que yo veo conmigo! Hay que hacer como cuando éramos chicos, viste que... Somos un programa necesario, chicos. Sí, ahora nos tenemos a los editores para que no nos blureen. Sí, sí. Y a todo el equipo de productora, todo el equipo técnico. ¡Bienvenida Maju Lozano en su casa! Gracias por dejarnos entrar. Hoy nos vamos de visita a la casa de Maju Lozano, compañera del canal. ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo te trata la cuarentena? Bueno, vos salís un poquitito igual. ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? ¡Qué divina! Ahí estás, en el plano muy lindo. De un chico que pasa el pito atrás. Estás con Juan. ¿No? Estoy con Juan 43, pero que Mecha le dice Juan 42. Sí, porque ahora cumplió 43, pero bueno, eso me olvida. ¿Y cómo viene? ¿Cómo se vienen llevando? ¿Bien con las... cómo se van organizando? ¡Genial! Genial, genial, pero a ver... No tienen ni un signo, no. Hace 15 días que no se hablan. Tenemos una ventaja nosotros. Uno está en el balcón y el otro está en el living. Ah, bueno, bien. Por suerte está el balcón, entonces. Pero que se vienen peleando mucho, se están mal... No, tenemos... los dos salimos a trabajar. Yo voy a la radio a la mañana y después a la tarde, a todas las tardes. Y Juan trabaja en salud, entonces también sale. Así que tenemos la ventaja de que nos vemos poco. Que no diga que trabaja en salud, que te lo van a echar del edificio. Claro. Claro. ¿Qué bastia? ¿Qué se...? No sé yo. La clínica en Claypole. Ah, mirá. Claro, tiene una clínica en Claypole. Ah, no. Pero en el edificio ya saben que nosotros entramos y salimos, así que ya no saben los volarios y cada vez que entramos al ascensor está lleno lavandina. No. No los discriminaron nada. Todo bien buena onda con los vecinos, entonces. No, lo único que cuando nos encontramos con algunos de los chicos de mantenimiento están con el spray, el alcohol, el gel, esperan que salgamos, pasan el trapo. Ah, claro. Ah, pero igual entonces vos estás bastante activa. Yo pensé que la radio no ibas todos los días. Pero ahí, ¿cómo se organizan en la radio? Porque son un montón los que hacen el programa de Santiago del Moro. Sí, con Santi, de Santi. Y estamos yendo, yo voy tres o cuatro veces por semana, depende, nos vamos turnando. Ah, se van turnando, no vas todos los días, menos mal. No estamos todos los días todos. Claro, y con las tareas del hogar, con la casa, la tintura del pelo, ¿cómo te venís llevando? Viste que acá en el canal, por una cuestión de higiene, yo me maquillo yo, a veces me maquillo como el craster, me dicen, ay, ¿qué te pasa? Parece que estás llorando. No, me maquillé yo, chicos. Claro, es lo que hay. Es difícil maquillarse, sí. Sí, claro. Yo hice como un curso acelerado, me maquillo en casa, me peino, me visto. Yo ya llego hecha al canal y las canas me hice acá adelante qué es lo que se ve y atrás no me hice porque no se ve. Ah, claro, es adelante. Yo me las dejo, yo me las dejo ahí libres al viento que son parte de mí. La cana, ya está todo bien. Y ahora, viste que ahora se usa, tendencia. De adelante reje y de atrás mamá Cora, mamá. Claro, claro. Está muy bien. Y con las tareas del hogar, ¿cómo te manejas con Juan? ¿Quién cocina, por ejemplo? ¿Quién limpia? Ahí se lo viene. Porque cocino casi siempre yo y limpiamos. Juan es muy ordenado, esa es la ventaja, muy ordenado. Ah, qué bueno. Y yo tengo mucha mania con el piso. Me compré mucha cosa por el piso. Tengo aspiradora nueva, tengo un lampazo nuevo, estoy muy fanatizada con el piso. Claro. Y ya qué bueno, no querés venir a mi casa. Claro, no, sí, yo también. Hay que desinfectar todo eso. Te agarro como la hipocondría, sos hipocondríaca ahora con todo esto de, viste, no saludaste. Estamos todos un poco perseguidos. No. Y viste que en algún lugar te pega. Claro, sí. Es imposible, ¿no? Entonces estoy mucho con... Sí. Es imposible. Con un rociador de alcohol. Y estoy todo el tiempo echándole a todo, a la perra, a todo. Pobrecita. Antes de abrir una manija le he hecho alcohol, abro... Claro. Y ahí compartimos... A ver, así tengo. Claro. Ahí compartimos a Carletha Chuchun. Nos escribí cuando la despediste con mucho cariño a Mercedes. ¿La extrañan a Mercedes? Somos amigas. La amo a Mercedes. Bueno, usted tiene la suerte de tenerla. No, para mí la mecha es lo más del mundo. Es la alegría. No, no. Aparte que ella sabe que yo la admiro. Gracias. Como madre, como profesional, como mujer, como todo. Sabés que yo te amo, mecha. Ay, yo también. Vos sabés que... Y para mí fue una... Sos muy buena. Realmente sos una de las personas más buenas de la gente. Bueno, te felicito por el programa. Estar haciendo un gran programa todas las tardes, acá en las tardes del Canal 9. Con Lío Pecoraro, que arma cada quilombo también. Por Dios, ese Lío Pecoraro es quilombero. Pecoraro. La concha de su madre. Es quilombero. Es quilombero, es quilombero. Ustedes también. La verdad que se agradece, bendita, porque todas las noches, nosotros lo vemos todos los días, cenamos con ustedes y se agradece, bendita. Siempre se agradece y en estos momentos se agradece mucho más, bendita. Claro, pues tratamos... Esto ya fue para el informe. Muy bien, eso ya va para el informe de a poco de la semana que viene. Ya quedó grabado, no te quería interrumpir, quería que salga derechito. Bueno, Bajo, gracias. Te felicito por el programa que haces todas las tardes acá en la pantalla del Canal 9. Y compañerita del canal, gracias por invitarnos a tu casa un ratito a compartir este momento en Bendita. Te mando un beso grande. Beso enorme para todos. Chau, chau. Bueno, chicos, nos vamos. Nos llega el programa de Leo Montero, que está buenísimo. Y después, Vivi Canosa, para hacer nada personal. Nos reencontramos el lunes acá para hacer un nuevo programa en Bendita. ¡Aguante, bendita! Buen fin de semana. Chau.